Hoy vamos a estar hablando de uno de los seres más reprochables, más repulsivos, más recalcitrantes, más vomitivos de la historia de la política colombiana. Estamos hablando de Piedad Córdoba, más conocida como alias Teodora de Bolívar. Sí, la misma que tenía nexos muy profundos con la tiranía venezolana, especialmente con Hugo Chávez, con la cual tenía una relación sentimental. Y le decía al pueblo venezolano que si tocaba hacer filas para conseguir alimento, la tenían que hacer con orgullo. La misma que capitalizaba los secuestros de la guerrilla de las FARC para sí mismas, para beneficio propio. La misma que tiene un hermano extraditado en los Estados Unidos por tener nexos con el narcotráfico en Venezuela y en Centroamérica. La misma que fue atrapada precisamente en Venezuela con un turbante con más de 60 mil dólares allí. Y la misma ha buscado pelea a dos congresistas de Colombia, como lo es J. Fernández, que no lo ha bajado de H. Fernández, y con Miguel Polo Polo. Afortunadamente, ambos le han pegado su peinada del siglo y acompáñenme para ver esta revolcada. Y aquí vamos a añadir muchas más cosas de este prontuario de la criminal de la guerrillera Piedad Córdoba, como les digo, alias Teodora de Bolívar. No siendo más, comenzamos con este video. Por favor, compartan, dejen su me gusta, activen la campanita y por favor que todo el país se entere quién es esta señora. Bueno, aquí podemos ver los ataques de la honorable, honorable entre muchas comillas, porque honorable no tiene ni un pelo, de la senadora Piedad Córdoba. Escuchemos lo que le dice a Miguel Polo Polo y escuchemos también lo que le responde el representante de la Cámara, Miguel Polo Polo. Hago esta pausa para recordarle a todos ustedes que todas las noches, desde las 8 pm, estoy en directo en mi canal de YouTube para hablar del panorama político en Colombia. Todos los escándalos del gobierno nefasto de Gustavo Petro los tratamos aquí, en vivo y en directo. Así que suscríbanse y activen la campanita para que cada vez que esté en vivo, les notifique. No siendo más que continúe este pedazaco de video. Ahorita un tipo que no tiene cerebro, que no tiene cerebro, que se llama Polo Polo, acaba de decir que la vicepresidenta la única gracia que tiene es haber condenado a una señora que le dijo mi cara. Eso tiene mucho que ver, Francia, con la conciencia. Él es negro, pero él no se siente negro. Y él es afrodescendiente, pero él no se siente ello. A él le da pena. Es que Piedad Córdoba, teora de Bolívar, le dice a Polo Polo que por ser negro él tiene que pensar de determinada manera. Bien, afortunadamente para Miguel Polo Polo y para los negros en Colombia, la esclavitud ya se volvió. Para Dolor de Piedad Córdoba, que no puede decirle a los negros cómo deben pensar y cómo deben actuar, afortunadamente pues ya la esclavitud no es legal. Entonces, qué pena con Teodora de Bolívar, pues Miguel Polo Polo es libre y puede hacer y pensar cómo se le dé la gana. Un mensaje directo a la senadora Piedad Córdoba, quien utiliza los micrófonos del Senado de la República para vociferar que yo me avergüenzo de mi color de piel. Señora Piedad Córdoba, respete. Yo estoy muy orgulloso de mi raza negra a quien represento en esta curul, le duela o no a la extrema izquierda de este país. Motivo de vergüenza debe ser que una mujer que es cómplice de terroristas, violadores de niños, violadores de derechos humanos, de comunistas, de familia incluso, de personas condenadas por narcotráfico y extraditadas, como lo es su hermano, que fue amante de dictadores. Hoy estoy ocupando una silla en el Congreso de la República y no por votos propios, sino porque fue arrastrada por la lista cerrada del pacto histórico. ¡Uy! Yo no había visto este video completo. ¡Qué peinada! ¡Qué peinada la que le ha pegado a Piedad Córdoba, Teodora de Bolívar! ¡En serio! No tendríamos que padecer a esta criminal en el Congreso de la República si no hubiera sido arrastrada por el pacto histórico y su lista cerrada. Si no, no hubiera ganado ni 10 boticos. La miserable política de pacotilla que tenemos al día de hoy no tiene otro calificativo. Eso sí es motivo de vergüenza. La que no tiene cerebro aquí es ella. Porque para lo único que utiliza su cabeza es para el mal y para amarrarse un turbante en donde esconde dólares sucios, manchados de coca y de sangre inocente. La señora Francia marca... ¡Salud por eso! ¡Uy! ¡Salud! ¡Qué peinada tan brutal! ¡Qué revolcada la que le está pegando! Yo no había visto este video completo. ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Salud! ¡Salud! En lo que lleva de vicepresidente lo único que ha hecho es meter presa a una señora de la tercera edad que no se sabe si tiene problemas mentales simplemente porque la señora la llamó simio y ha creado un Ministerio de la Igualdad a capricho para darle subsidios de un millón de pesos a criminales de la primera línea y a terroristas. Yo sí he trabajado por el pueblo colombiano. En el año que llevo de legislatura he presentado 14 proyectos de ley. He presentado más de 140 proposiciones a diferentes proyectos que se han debatido en el Congreso. He sido oponente en 13 proyectos de ley que han sido importantes y que han tenido incidencia en la vida nacional. Yo le pregunto a la señora Piedad Córdoba. Yo he trabajado y he hecho eso por el pueblo colombiano. ¿Qué ha hecho usted? Aparte de cobrar el salario de congresista. ¡Sinvergüenza! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Bello, bello! ¡Qué bella peinada le acaba de pegar a la basura de Teodora de Bolívar! Y bueno, la misma le ha salido a buscarle pelea como gallo fino a J. Fernández llamándolo H. Fernández. Veamos también la peinada que le ha pegado el senador del pueblo a esta comunista. Así como con esa displicencia, me recuerda a la misma Clara López cuando se refería a la empleada de servicio como la sirvienta, que no se nos olvide, esta es el tipo de calaña que hay en el pacto histórico. Disculpenme Latsus, dice lo que dice sin conocer la trayectoria de un... Eso me recordó, ¿a usted no sabe quién soy yo? Es que yo soy Piedad Córdoba, ¿cómo se le ocurre exigirme bajarme el salario? Si es que yo soy Piedad Córdoba, Dios mío, ¿usted no sabe quién soy yo? Realmente miserable, por esto votó el pacto histórico, la lista cerrada, ahí tienen, ¿cómo hacen esos sapos? Un Latsus dice, no es la primera vez que una congresista me trata de HP, lo hizo Clara López presencialmente en la plenaria del Senado, en algún momento que estaba conversando con Ariel Ávila, se acercó y me dijo, ¿qué hubo HP? Lo hizo un congresista de un partido tradicional en medio del trámite del debate de reducción del salario a los congresistas, me dijo, usted es un gran HP. Así me tratan estos politiqueros que piensan que con esos insultos yo me voy a detener, con lo que ellos no cuentan es que no les tengo ni cinco de miedo, por más aliados que tengan, amigos peligrosos, lo que sea, yo aquí llegué sin miedo porque acá no me eligieron ellos, acá me eligieron cerca de 200 mil colombianos y aquí no llegué a ser amigos, no me interesa tener amistad con ninguno de ellos, con ningún senador, con ningún representante, me interesa mostrarle al pueblo la clase de politiqueros que son, por eso aunque se ofendan y se molesten y me coloquen contra una pared y se pongan furiosos porque los exponemos, vamos a seguir haciendo un control político, no solamente al gobierno nacional, sino a ellos también que son los que toman las decisiones que afectan o benefician al pueblo colombiano, lo voy a seguir haciendo y ahora con más fuerza. Ustedes, mientras me sigan insultando, me dan más fuerza para seguir mostrándole a Colombia la clase de politiqueros que son. Así son, así es. Y de dos ganera, no más corruptos en el Congreso y vamos a buscar cuáles son corruptos y los vamos a denunciar sin ningún tipo de miedos. Todo mi apoyo, senador, todo mi apoyo se lo merece, necesitamos exponer hasta ratas, entre esos obviamente a Teodora de Bolívar. Mis insultos, me resbalan. Tengan más bien preocupación por lo que hacen, porque yo no tengo rabo de paja. Quizás los que sí deberían preocuparse son los que se están prestando para robarse el presupuesto del pueblo. Y límpiesen la boquita que de pronto la mermelada se les puede estar notando mucho. Así es, así es. Todo mi apoyo, senador, todo mi apoyo. Repostear y también a Polo Polo, repostear también. Todo mi apoyo porque le pegaron tremenda bailada. Y por allá estará rebuznando la propia Piedad Córdoba a su cuenta de Twitter diciéndole Grandísimo HP, JP Hernández, le tocó su turno de peinada. Escuchemos la supuesta peinada que le pegó. ¿Qué dice ella que le pegó a JP? Veamos la forma en la que ella intenta esquivar, ¿no? Lo burda que es. Escripción relativa a HPJP. Yo creo que un rasgo de la inteligencia es el sentido del humor. Y yo creo que aquí todos somos HPs, porque todos somos honorables parlamentarios. Entonces, yo me refería cocosamente en ese sentido. Y de ahora en adelante, cuando me refiero a usted, a JP María José, nos le estoy diciendo cosa distinta a honorable parlamentaria. Gracias, señora vicepresidenta. Bueno, una burda congresista que tenemos al día y que tenemos que pagarle desde el próximo año más de 43 millones de pesos. Entonces, esperemos que ojalá el proyecto de JP Hernández surta efecto para que esta criminal deje de vivir tan sabroso como ha venido viviendo hasta ahora. Igual seguirá viviendo sabroso porque es una mujer que está acostumbrada a vivir chupando la teta del Estado y teniendo nexos con narcotraficantes y criminales y bandidos. Entonces, esto abiertamente se sabe. No se tendrá pruebas, entre comillas, porque obviamente lo que se ve y se sabe no se pregunta. Pero bueno, continuamos. Dice lo siguiente a través de su cuenta de Twitter. Los ataques de Miguel Polopolo se encuentran llenos de calumnias y patanerías bajas, ¿no? Ya vamos a ver que esto no tiene nada de mentiras. Se ve que eso los informa a través de redes sociales y memes. Usted, Miguel, que dice haber trabajado tanto por Colombia, además de defender a la derecha violenta de este país, ¿qué ha hecho por el pueblo afro que lo eligió? ¿Dónde está usted bregando a la desprivatización del puerto de Buenaventura para mejorar la economía del puente afro? Pero es que no se supone que ya tienen a su candidato como presidente. O sea, ¿por qué toca hacer activismo para esto? Si es que ya el que manda en el país es Petro. ¿Qué tiene que ver allí Polo Polo? ¿Dónde está usted devolviéndole la navegabilidad del río Atrato? Defendiendo la isla Gorgona y sus parques naturales. ¿Dónde está su aporte a la democracia, a la economía? Bueno, hay que tener en cuenta, ¿no? Importantísimo esto, ¿no? Que la supuesta privatización o bueno, lo que están, veremos. Lo que va a ser el futuro de la isla Gorgona y sus parques naturales. Es porque el propio Gustavo Petro quiere llevar adelante su privatización. Eso no es por parte, y eso lo ha dicho Eduardo, de otra pregunta. Que lo tuve invitado aquí en mi canal de YouTube. Si no han visto esa conversación que tuve con él, vayan a mi canal y allí la pueden encontrar. ¿Dónde está usted defendiendo a los campesinos y peleando por sus espacios? ¿Trabajando por las comunidades LGTBIQ+, o por las mujeres apostándole a la paz del país? Dice Piat Córdoba. Bueno, este vegestorio que espero en algún momento salga de la política colombiana a patadas, ¿no? Que la echen a patadas porque no se merece absolutamente nada más. Aquí supuestamente le manda un mensaje a HP, como lo dice ella, honorable parlamentario, a J. Fernández. Venga, lo sigo peinando, le dice. Usted que es el mejor congresista del universo, usted que es el último estandarte moral que le queda al país. Explíqueme algo, ¿por qué votó dos veces por Rodolfo Hernández y sabía? Bueno, lamentable, patético. Si estuviéramos en la misma situación en donde estábamos en la segunda vuelta, yo también voto por Rodolfo Hernández a ojo cerrado. Si su contrincante sigue siendo Gustavo Petro. Cualquiera menos Petro y lo digo a mucho honor. Así le duela, así le carcoma. Todos menos Petro y seguimos al día de hoy pensando exactamente lo mismo. En Bogotá, la alcaldía de Comisando Viche, una bebida ancestral de la que viven miles de familias de todo el Pacífico y Polo Polo, el supuesto representante afro, no ha dicho nada. Es más, yo creo que no se ha enterado el de ese Viche Poco. Lo suyo es el whisky, dice. Ay, Dios mío. Tiene una espinita muy guardada contra Miguel Polo Polo. Quiere que Polo Polo la siga peinando como lo hizo hasta ahora. Y bueno, por aquí tenemos a una expetrista. Bueno, a alguien que en su momento también le pudo haber hecho campaña a Gustavo Petro diciendo lo siguiente en su cuenta de Twitter. Creo yo que van abriendo los ojos, van despertando, van reaccionando. A esto reducimos el debate político a tratarse de HP. Les pedimos un poquito de altura y una mínima argumentación en el debate. No es mucho pedir. No sigan desprestigiando la imagen del Congreso. Por favor. Bueno, eso es Piedad Córdoba. Por eso votó el Pacto Histórico. Ahí la tienen. Que se traguen ese sapo. Nosotros tenemos, y eso incluye obviamente a todos los petristas, que pagarle más de 43 millones de pesos desde el próximo año a Teodora de Bolívar. Qué lamentable. Esperemos, ojalá, que se llegue un momento en donde Teodora de Bolívar pague por todos los crímenes que ha cometido. Aquí un mensaje de Guillo, un gran tuitero que dice lo siguiente. JP, pilas que Teodora ya se cargó un candidato presidencial en Ecuador. Que no se nos olvide que ella amenazó abiertamente a Fernando Villavicencio que en paz descanse por haber cometido el crimen, según ella, de haberla denunciado con pruebas de todas las conexiones que tenía con el testaferro del dictador, el tirano de extrema izquierda, Nicolás Maduro. Esto para Teodora de Bolívar fue algo imperdonable y lo amenazó. Dijo que lo iba a callar, lo iba a silenciar. Y efectivamente, pues es lo que le terminó pasando a Fernando Villavicencio. Muchos especulan que, bueno, quizás Piedad Córdoba fue una de las personas que estuvo detrás de todo esto. No se sabe, pero bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. Bueno, veamos toda la información que hay con respecto a ese prontuario, a ese historial de Teodora de Bolívar. Piedad Córdoba en Honduras, ¿cómo fueron sus 48 horas detenida por portar 68 mil dólares en efectivo sin declararlos? 68 mil dólares. Ya saben ustedes que Petrista, que se respete, Izquierdista, que se respete en Colombia, odia hacer transacciones bancarias, digitales, porque eso dejan rastro. A ellos les gusta hacerlo todo en efectivo, en billetes de 5 mil, como supuestamente lo hace también Gustavo Petro en bolsas negras, ¿no? Como lo hace Roy Barreras cuando se le perdió también el maletín con un poco de plata. Como le pasó también a Laura Sarabia. Bueno, la propia Piedad Córdoba como buena petrista, criminal, con nexos, con narcotraficantes, pues no podía ser indiferente a esto. Ella también sigue ese mismo ejemplo. De no justificar la procedencia de la millonaria suma que le fue allá en un aeropuerto de ese país del Caribe, la cenadora por el Pacto Histórico se enfrentaría a una investigación por presunto lavado de activos. A la fecha la congresista ha dado tres versiones distintas sobre lo ocurrido, ¿no? Ahí lo tiene con el turbante. Bueno, continuamos porque es que hay tanta información con respecto a esta criminal, a esta bandida, que ojalá en algún momento pague por todo el daño que le ha hecho este país, ¿no? Hermano de Piedad Córdoba fue extraditado a Estados Unidos este jueves. Se trata de Álvaro Córdoba, quien es solicitado por una corte de Nueva York por delitos de narcotráfico. El familiar de la senadora fue capturado en febrero de 2022 en Medellín por supuestamente ser parte de una red de narcotráfico que tenía enlaces en Venezuela y Centroamérica. Igual Centroamérica en donde fue atrapada la propia Teodora de Bolívar con ese turbante lleno de dólares, ¿no? Una cosa que realmente es para escandalizarse. Y lo podemos ver. Ella no tiene autoridad absolutamente de nada, de criticarle y repudiarle a nada. Que no se nos olvide que en su momento hizo bastante apología de la dictadura venezolana de Hugo Chávez, ¿no? Con la cual tenía también una relación sentimental, ¿no? Escuchemos este discurso lamentable. Y no están preocupados porque hay colas. En mi país no hay que hacer colas porque no hay que comprar, no hay plata. Entonces no hay que hacer colas. Y nadie se fije en eso. Nadie está en eso. Pero cuando uno defiende la revolución, cuando uno está convencido de que realmente nuestra razón de ser en la vida, en la política, es servir, si nos toca hacer colas, las hacemos y las hacemos con gusto. Porque se trata precisamente de no dejar de orpedear el proceso. Uno de los seres más vomitivos que tiene la política colombiana no tiene otra descripción. Un ser despreciable. Algún día, ojalá paguen por todos los crímenes que ha llevado adelante. Defender la tiranía venezolana no tiene perdón. No tiene perdón. Por culpa de ella y por culpa de estos criminales de izquierda, es que tenemos un éxodo de venezolanos en toda la región. Sin patria, lastimosamente, porque ellos le han entregado la patria a Lampa, a los criminales, a los terroristas y obviamente a los mejores amigos de Piedad Córdoba, que son los narcotraficantes. De esta noticia sí les voy a leer porque es bastante interesante. Teodora de Bolívar. De nuevo, surge la duda de si la descongresista Piedad Córdoba es o no la tan famosa Teodora de Bolívar que tanto mencionan los computadores incautados en el bombardeo que dio de baja a Raúl Reyes, que no se nos olvide este operativo muy exitoso, bastante simbólico, el cual obviamente la propia Teodora de Bolívar estaba en contra. ¿Por qué? Bueno, ahí nos pudimos dar cuenta de que efectivamente ella era una cabecilla, ella era un arma principal de la guerrilla de las FARC. Y es precisamente la misma Piedad quien debe aclararle a Colombia entera este asunto. Nadie desconoce el esfuerzo monumental que hizo Piedad por la liberación de quienes se encontraban secuestrados por las FARC, una guerrilla que se dedicó a hacerle la vida imposible al país, al punto de tener acorralados a los colombianos en las ciudades y municipios sin poder salir siquiera a los peajes. Siempre se vendieron ellos como los salvadores de los secuestrados, los que mediaban entre el gobierno y la guerrilla de las FARC para poder liberar a los secuestrados. No, pues de hecho se supo también afortunadamente porque ojalá aquí siempre la verdad saliera a la luz como en este caso, Piedad Córdoba habría intentado capitalizar políticamente la liberación de los secuestrados que nunca se nos puede olvidar, ¿no? Según un ex asesor de la ex senadora Córdoba le recomendaba a los ex guerrilleros cómo presentar y liberar a los secuestrados en complicidad con Hugo Chávez. Su objetivo era sacar réditos para su aspiración a la presidencia. Díganme si no hay nada más vomitivo, no hay nada más reprochable que algo como esto. O sea, ¿cómo es posible que un personaje de este estilo esté al día de hoy en el Congreso? Bueno, porque efectivamente y es lo más probable, le consiguió bastante dinerito a Gustavo Petro con sus nexos por allá en Venezuela y en Centroamérica, ¿no? Un ex asesor de comunicaciones que dice haber trabajado con la ex senadora Piedad Córdoba reveló ante la justicia que el aspirante al Congreso había diseñado un plan para liberar la liberación de ex secuestrados por las FARC. Así lo reveló un informe de Noticias Caracol. Se trata de Andrés Vázquez Moreno quien ante autoridades judiciales contó como entre Córdoba en alianza con Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela y varios miembros de la cúpula de las FARC, pretendía montar todo un plan en el que a través de las liberaciones se pudiera catapultar su candidatura a la presidencia de Colombia, ¿no? Dios mío, qué cosa más asquerosa. El hecho ocurrió en 2007 en el que el expresidente Álvaro Uribe le permitió interceder para lograr la liberación de los ex secuestrados, pero la entonces congresista extralimitó sus funciones según el relato de Vázquez, ¿no? Importante esta noticia, ¿no? Que jamás se nos olvide, jamás se nos puede llegar a olvidar lo que pasó en ese entonces. Hay diferentes acuerdos entre las tres partes en donde todos se verían beneficiados, entre ellos que si se entregan los secuestrados a Chávez sube la popularidad y ganaba el referendo que venía en diciembre 7 de ese 2007 y también que catapultaba a Pidad con el tema del proceso de paz para ser presidente con Tobásquez. Entre los secuestrados que estaban siendo pactados se encontraba Ingrid Betancur y tres contratistas norteamericanos que eran considerados de gran valor nacional e internacional, ¿no? Que jamás se nos olvide esto, ¿no? En los encuentros revelados por el ex asesor se menciona a Iván Márquez, hoy jefe de una de las disidencias de las FARC que supuestamente lo han matado como 50 veces y 50 veces ha salido como si nada, ¿no? Rodrigo Granda y el abatido Jesús Santrich. La reunión se habría dado en un campamento guerrillero en la frontera con Venezuela. Vázquez aseguró ante la justicia haber estado en ese encuentro. O sea, el ex asesor, el ayudante de Piedad Córdoba que es quien habla, quien cuenta todo esto. Pero además denuncia que su entonces jefe dio sugerencias de cómo se debían presentar las pruebas de supervivencia. qué poder tenía esta guerrillera dentro de las FARC, ¿no? Por ejemplo, según el relato del ex asesor de Córdoba no era bien visto ante la opinión pública que los secuestrados salieran con cadenas amarrados entre otras prácticas. Pues que esa era la forma en la que los trataba la propia guerrilla de las FARC. De una forma realmente inhumana, como si fueran animales. Eso jamás se nos puede olvidar. Que los presentaran mejor y que cuando se hicieran las liberaciones no salieran como si estuvieran metidos debajo de la tierra, ¿no? Sino que hubiera por lo menos un arreglo estético para que no se vivieran mal en el momento de la salida. Imagínese, una cosa asqueante, repudiable, uno de los peores seres que ha parido la política colombiana. Pero Córdoba no solo habría recomendado cómo mostrarlo, sino el orden en que debían ser liberados con el fin de obtener retribuciones políticas a sus aspiraciones. En el caso de Ingrid Betancur, según la narración del ex asesor, Córdoba pidió a los guerrilleros no liberarla pronto con el fin de ejercer presiones internacionales, ¿no? Uy, qué miserable. Piedad tenía en su cabeza un cronograma de las liberaciones especialmente por la jerarquía. Piedad quería que el gobierno de Francia hiciera presión para el intercambio humanitario. Por eso que Ingrid no fuera liberada de primera era para ella importante si quería mantener a Francia dentro del proceso de paz, aseguró Pásquez. Para ese momento las FARC tenían la presión de la liberación de Ingrid pero la excongresista habría hecho todo lo posible para que no se diera incluso llegó a poner en duda la precariedad en la que se encontraba la hoy candidata presidencial de Oxígeno Verde. El ex asesor dice que Córdoba tuvo una conversación con un miembro de esa antigua guerrilla en el que comentó que las personas estaban cuestionando las pruebas de supervivencia porque la víctima de las FARC se veía flaca pero Ingrid siempre se veía flaca es el comentario que hace Piedad. Imagínense. Puedo confirmar que Piedad no solamente lo dijo en esa reunión con ese guerrillero sino que lo dijo varias veces con otros tipos de actores como que la gente decía que en las FARC estaban dejando morir a Ingrid pero que Ingrid siempre ha sido flaca comentó el ex asesor. Esto me parece tan repudiable o sea es asqueroso en algún momento esta bandida esta criminal pagará por todo el daño que le ha hecho Colombia en ese momento los ex guerrilleros de las FARC estaban en medio de una negociación con el gobierno en la que habían propuesto intercambiar secuestrados por algunos guerrilleros que se encontraban presos imagínense Córdoba habría buscado ponerle presión internacional apelando a retardar la liberación de los retenidos norteamericanos increíble existe la justicia y en algún momento Piedad Córdoba alias Teora de Bolívar pagará ante la justicia todo todo el crimen todo el daño y todo ese odio que tiene contra Colombia para ella era importante que los norteamericanos no salieran de primero porque Piedad sí estaba comprometida en que parte del intercambio humanitario incluyera a Simón Trinidad y a Sonia señala el ex asesor diciendo que existía un efecto especial de la ex congresista por ambos ya que consideraba que estaban injustamente encarcelados en Estados Unidos nunca se nos olvide y todavía cada vez que le dan voz a los voceros de las FARC a los del partido como le salen con una camiseta que dice liberan a Simón Trinidad a pesar de que y ojalá nunca lo hagan que se pudra en la cárcel a pesar de que aclara que siempre las decisiones de las liberaciones estuvieron en manos de los líderes de las FARC Córdoba daba este tipo de recomendaciones y esas eran bien vistas y escuchadas las FARC empezaron a creerle a Piedad de verdad terminaron haciendo sesiones de santería para arreglarle los ojos a Santrich cosas de ese estilo comentó Vázquez tengo una charla hablando a profundidad con el padre Fernando Cárdenas en toda la mancomunión que hay entre la izquierda y la brujería la santería el hechicerismo todo eso lo pueden encontrar en mi canal de YouTube voy a estar dejando también el link por aquí arribita tienen que ir a verlo en serio importante este diálogo gracias a la gestión de Córdoba entre 2007 y 2008 se logró la liberación de varios secuestros gracias secuestrados entre ellos Clara Rojas Gloria Polanco y Luiseladio Pérez cabe recordar que tanto Betancourt como los secuestrados norteamericanos no fueron liberados sino que recuperaron la libertad a través de la denominada operación Haki que se realizó en julio de 2008 organizada por el gobierno en cabeza del expresidente Álvaro Uribe y el ejército nacional la gloriosa operación Haki este hecho según el asesor le afectó a sus aspiraciones políticas a Piedad le molestó muchísimo esa liberación yo creo que hoy en día ni siquiera reconoce que fue una buena operación la liberación de los secuestrados porque para ella lo importante no era la liberación de los secuestrados lo importante era que ella con Chávez los liberara o sea no le salió la jugada como ella quería ella quería quedar como la héroe la candidata del senador por el pacto histórico se refirió a lo revelado por Noticias Caracol respecto al calumnioso informe publicado hoy en Noticias Caracol exijo derecho a réplica en el mismo horario y durante la misma duración basta de persecución política comentó la excongresista bueno señores espero que en algún momento en algún momento podamos sacar a patadas a esta bandida del Congreso de la República no se merece de otra forma no se lo merece de otra forma que no vuelva nunca más al Congreso de la República debemos trabajar unidos día y noche para que la gente en el país abra los ojos y reaccione gracias a todas las personas que han llegado hasta aquí gracias a Polo Polo y a JP por estar haciendo un gran trabajo y estarse exponiendo porque se están exponiendo me quieren apoyar también por la forma a la que yo también me expongo recuerden que aquí en pantalla pueden ver mi nec y mi da y plata esta forma me permite seguir manteniéndome haciendo este tipo de videos no siendo más señores que Dios salve a Colombia hasta luego y bueno señores antes de terminar con este pedazaco de video quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon allí también podrán recibir muchos beneficios como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon así que allí aparte de eso también podrán tener contacto directamente conmigo entre otros muchos beneficios más así que bueno señores ahora sí no siendo más se cuidan no siendo más